Trucos de moda, esta vez sobre cómo elevar tus looks hechos de prendas básicas y hacer milagros con ellas. Empecemos por el buzo para entrecasa. Armemos un look para cuando te llaman de último minuto y tú estás prácticamente en pijama. Cambia las pantuflas por botines. Opta por complementos de un mismo color para finalizar tu look de manera más rápida y fácil. No tuviste tiempo ni para peinarte. Un gorrito salvador, unos lentes para camuflarlo todo y a la calle. Los lentes de marca siempre serán una buena inversión. ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos un vestido negro en nuestra guardarropa. Y puede ser un tanto aburrido. Pero ¿qué pasa si lo llevamos para el día a día? Llévalo con un saco o blazer que sea de la misma o casi de la misma altura que el vestido. Ajustalo con una correa statement. Esta vez deja los sacos de lado para llevar unos botines de combate. Una cartera a tono y lista. Si en tu día se presenta un evento más formal, solo deberás cambiar los zapatos. Y listo. El típico look básico, t-shirt blanco idéntico. Mete el t-shirt dentro del pantalón para un look más formal. Remanga las mangas. Todo remangado siempre se ve mejor. Los zapatos que elijas serán vitales para terminar la onda del look. Yo he elegido unos de silueta clásica y de taco bajo para aguantar todo el día. Los accesorios como collares y aretes son la manera más fácil de darle esos toques de luz a tu look. El moño bajo siempre sofisticado y clásico. Unos clásicos labios rojos romperán con la monocromía. Los blazers serán nuestro mejor aliado por su corte estructurado. Marcarán la silueta de tu torso y le darán formalidad a tu look. Si quieres ver más combinaciones básicas como esta, te invito a ver el video de una blusa, ocho formas de llevarla. Si después de ver este video te gustaron mis trucos de moda, coméntalo aquí abajo para hacer una serie de ese tipo de videos. Que llevarán hacia tu prenda más básica por lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!